no entendió nada lo volvió a hacer la representante de morena ya le agarró la medida ya es cliente de gaby cuevas la senadora robadón robadán esponjo se molestó porque le dijeron las cositas a su candidata y les preparé dos clips el primero es donde se esponja robadán y el segundo el último es donde pues prácticamente le dijeron que es muy burra a la señora robadán pero iniciemos con este primer buen agarrón entre ivón ortega de movimiento ciudadano gaby cuevas de morena y la senadora panista robadán en el programa de el financiero con rené delgado hace no tuvo que correr bueno ya no les digo más van a ver se puso muy bueno pero antes ya saben que hay que darle la vuelta al algoritmo de youtube para que no esconde este contenido y para que llegue a todos los rincones de méxico de canadá de eeuu y del mundo como le damos la vuelta al algoritmo fácil 0 pesos 0 centavos y te lleva dos segundos clic al botón de suscripción es la fórmula y así le damos la vuelta al algoritmo ve que vas a ver que si llegamos a 6000 me gustas este vídeo va a llegar por todos lados pero mínimo seis mil me gustas iniciemos con este debate que se puso bueno bueno lo que sí demuestra este debate el día de hoy es que la reña está en ver quién es el segundo lugar en la contienda por la presidencia de la república y si va a ser mc o si va a ser el prean para nosotros en nuestro movimiento la seguridad de las mujeres es fundamental por ejemplo en la ciudad de méxico mientras claudia shenbaum fue jefa de gobierno se redujeron en 58 por ciento los delitos de alto impacto nos vamos al tema de las mujeres y se disminuyó en 33 por ciento las muertes violentas contra mujeres o incluso incremento en 69 por ciento la vinculación al proceso en delitos de género pero vamos por mucho más y ahí esperamos contar con el apoyo de movimiento ciudadano nosotros sí entendemos que el empoderamiento de la mujer tiene que ver con un montón de factores de desarrollo desde el impulso del sistema nacional de cuidados que lo ha comprometido claudia shenbaum y que el primer caso exitoso es el que desarrolló ya que ya funciona que ya da resultados clara brugada en istapalapa pero vamos también por un tema de certeza jurídica la iniciativa de reforma constitucional para la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia vamos por gabinetes paritarios por la ley olimpia por una serie de reformas que sí es importante impulsar desde el legislativo pero también en términos de políticas públicas méxico tiene pendientes muy importantes con las mujeres ahí está el reconocimiento a aquellas que ya han dedicado su vida a los cuidados y que no se les reconoce no solamente en términos económicos sino incluso a veces hasta de gratitud por eso vamos a impulsar un programa muy importante para que un millón de mujeres entre 60 y 64 años puedan tener este apoyo a través de un subsidio congreso mostremos voluntad política quiero pedirle sus votos tanto a esta alianza como a la otra para que aprobemos la ley de 40 horas para los trabajadores y la ley silla para las y los trabajadores esa es voluntad política antes del 2 de junio muy bien voy contigo kenia llegó a proponer jorge alvarez maines un cuarto debate entre los dos punteros supongo que presumiendo que estaría él en ese en ese cuarto debate que piensas vale la pena un cuarto debate ya no a ver nosotros hemos dicho por supuesto que queremos cuantos debates sean posibles la señora corcholata es la que le dio frío y no quiso hacer más debates primero hay que exigirle que vaya al tercer debate que no le dé miedo que hablar de inseguridad no es lo suyo por supuesto los temas de seguridad no lo supieron llevar a cabo en este en este gobierno pero yo si quiero aclararle a la compañera que representa a morena a 180 mil asesinatos a feminicidios a masacres a desaparecidos que representa a este gobierno que lastima a mujeres que han hecho de su vida algo bueno por ella y por los mexicanos decirle por supuesto que no están ni a 10 ni a 20 puntos esa mentira ya nadie se las cree tan están preocupados en el gobierno en palacio nacional en morena tan están preocupados que hay un embate hay una violencia en contra de la oposición desenfrenada estas mañaneras desesperadas de lópez obrador demuestran que sabe lo que millones de méxico sabemos es que soy chilgales va a ser presidenta de méxico decirle por supuesto a todo el electorado que si efectivamente hay que respetarles en su inteligencia que los programas sociales van a continuar rené que claramente en méxico no nos podemos acostumbrar a esta violencia brutal esta cantidad de candidatos que denuncian temas de inseguridad los que han renunciado para no ser candidatos porque están cooptados esos municipios por el crimen organizado esta cantidad brutal de dinero que mario delgado el presidente de morena es digamos se está ganando a través de ser el rey del huachicol institucional eso se tiene que detener los beneficios tienen que ser no para los morenistas privilegiados multimillonarios asquerosamente ricos los privilegios tienen que ser para los mexicanos con un hospital en su municipio con una escuela de calidad con que sus hijos puedan ir a escuelas aprender y ser competitivo competitivos nacional e internacionalmente es una vergüenza lo que está pasando en términos digamos de educación porque a lópez obrador lo que le gusta es la pobreza lo que le gusta es la ignorancia lo que le gusta es el populismo dice que ya está acción nacional el el prean la coalición está en rd pan pri prd tienen que ir a votar por esos tres para que se ochen sea presidente muy bien que estarían a favor de muchísimo más debatos pero pide que aseguren que vaya claudia al tercero hay dudas claro que no a ver vamos a datos muy objetivos quién es la que está desesperada quién es la que estaba buscando hacer traspavientos y ademanes y queriendo llamar la atención en el segundo debate 17 millones de mexicanos y mexicanas vieron ese debate vieron la conducta hasta infantil y ridícula de alguien que dice que quiere presidir a nuestro país vamos a meterle sensatez a alguien alguien puede imaginar que después de esta conducta ella condujera a las fuerzas armadas a las fuerzas armadas no es ofendiendo la venia yo no te interrumpí pero no es así yo no te interrumpí pero no te interrumpí puedes decir lo que te puedo hacer un llamado al respecto una falta de respeto como a kenia no le gusta dejar hablar el día le platico a la gente alguien en su sano juicio pudiera imaginarse a estas ocho el desesperada ridiculizándose a ella misma en ese debate portando la banda presidencial de méxico alguien podría honestamente imaginar que después de esta conducta ella condujera a las fuerzas armadas de nuestro país alguien se imaginaría a xochitl galvez yendo a la organización de las naciones unidas o representándonos frente a la renegociación a la revisión del tratado que tenemos con norteamérica claro que no esa es parte del problema pero también no sólo vámonos a la xochitl que vemos hoy haciendo el ridículo todos los días vámonos a las acciones muy concretas que ni habla de seguridad en el primer año de xochitl galvez al frente de miguel hidalgo incrementaron los homicidios en 88% para el segundo año ya habían incrementado los robos con violencia en 135% a las en ese entonces delegaciones tenían competencias claras en materia de prevención o no hubo absolutamente nada nada por parte de xochitl galvez o vámonos también a sus promesas de campaña porque hoy le encanta prometer que si la tarjeta que si la obra los municipios van vamos a entrarle a obra pública vamos a entrarle a salud xochitl presentó propuso en miguel hidalgo en 2015 una clínica de salud de segundo nivel que decía miguel hidalgo te cuida saben cuándo llegó esa clínica nunca fue también a la colonia next isla en mayo de 2015 prometió un faro del saber que tampoco nunca llegó esa es la xochitl que quienes vivimos en miguel hidalgo yo la conozco desde el año 2010 en su campaña en hidalgo fui delegada del pan ahí la conocí después como jefa delegacional es una persona que sólo utiliza el poder para sus empresas y esa es la decisión que debemos tomar el próximo 2 de junio que siga la corrupción o que siga la transformación para nosotros va a seguir la transformación porque eso es donde se ven los resultados no queremos que siga la corrupción que vemos hoy en durango o en coahuila un pri regional no queremos que siga la corrupción de los dirigentes partidistas a los que kenia representa que se autoproclaman plurinominales porque no podrían ganar un solo distrito porque la gente no los quiere no queremos que venga esa corrupción de xochitl galvez que usa el poder sólo para servirse ella misma lo está haciendo en el seno de la república es tiempo decirle basta al modelo del prián y la corrupción y la poca memoria que apelan tener el turno sería de ivón nada más te pido que repliques muy brevemente infantil y ridícula le dijo bueno nada más a las preguntas de la representante de 180 mil asesinatos rápidamente no voy a repetir todo pero es la pelea por el segundo lugar entre movimiento ciudadano y xochitl galvez que me recuerda a la elección del 2018 donde la pelea era por el segundo lugar se está repitiendo esta misma película y cuando le dicen que la candidata de el prián y primero se enoja porque que el conductor le dice candidata del prián y no se enoja candidata del pri prd y pan no le fue nada bien a robadán pero lo que le sacó de casillas y ustedes lo escucharon es que infantil y ridícula se esponjó la señora robadán o robadán ya no sé cuál es su verdadero nombre y se molestó y la respuesta no se pudo comparar con lo de infantil y ridícula qué bonito es lo bonito y vamos ahora con este fin de este mini debate nada más estoy poniendo lo que creo que yo es lo que lo que yo creo es más sustancial se dio el debate repito en el financiero rené delgado el financiado perdón el financiero entre la senadora rabadán y mona ortega mc y gaby cohevas corre este segundo videoclip y pongan atención a lo que dice la senadora representante de mc corrígeme si no entendí pero creo que le dijo a robadán que es burra adelante por favor podemos pensar si xochitl galvez pierde la elección a dónde se va xochitl a su casa y quiénes se quedan los primeros pluris alejandro moreno marco cortés zambrano rubén moreira los mismos de siempre entonces cuál es el voto útil puedo confirmar por ejemplo dicen que nosotros somos esquiroles de morena y puedo pedirles que revisen la votación cuando se discutió en el senado que por cierto también la votaste que en el senado prisión preventiva sin juicio que trae con el cartucho cortado a todos los mexicanos no sólo los políticos ahí pueden revisar voto pri pan y perder con morena que ahorita se están confrontando y nosotros fuimos los únicos movimientos ciudadanos los que votamos en contra en la cámara de diputados la guardia nacional que se mantenga hasta el dos mil veintiocho que por cierto no sé si alguien ha reflexionado que porque es al dos mil veintiocho es porque la revocación de mandato cualquiera que pueda ganar pues tendrá los militares en la calle nada más tres precisiones a ivón que es mi amiga y nos creemos un montón y llevamos muchos años aquí las tres en política y primero de los estaremos muchos años más xochitl gales presentó muchas iniciativas a favor de las mujeres una servidora presenté 61 iniciativas a favor de las mujeres y por supuesto yo sí creo que las mujeres necesitan estar en la toma de decisiones para ayudar a más no entendió nada estoy hablando estoy hablando de las iniciativas las iniciativas efectivamente si las han presentado pero aprobado el error claro pero las presentan en el rol de protección o sea de mujer a la mujer la ven como madre y como esposa no qué tal no si ya ya es clienta de la casa repito ya le agarraron la medida yo creo que cada vez que la invitan a gaby covas y dice vas a estar con robadán se frota las manos y dice oh voy a cenar pollito en fin ahí está esta reseña espero les haya gustado y no olvides que le tienes que dar clic clic suscripción clic clic suscripción campanita para que te lleguen todos los vídeos de la voz de julio y chútate este vídeo de inicio a fin nos vemos en el próximo vídeo debate y ojalá nos dé más material la senadora robadán cuídate mucho